¡Aplausos! A todos vosotros, a todos los oyentes de Menea y sobre todo a la Giga Radio. ¡Un aplauso para la Giga! ¡Ahí está! ¡Un aplauso para Mercedes de Salamón! ¡Están aquí la noche de hoy! ¡Por Dios! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me traigo ayuda, eh! ¡Abre ese podo! ¡Venga! ¡Ese bandido! ¡Bien! 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 Una mala noche, recordarte enamorada, la persona equivocada, alguien debes con mi corazón. Fui una tonta que se mueve sin tus besos Esperando a tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito, te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Y el mío te voy a amarlo En mi perro, no ¡Sebantino! Ahí estamos todos juntos, palmas, arriba, comencemos a la palma Palmas, palmas, palmas Cantando bandido En un eco del medio del boom, Mercedes Benzalá Tú sabes, la mujer que se enamora Escapante a cualquier cosa Y yo no voy a dar más por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito, te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, te buscaré, bandido, te atraparé Ven, ven, entre los dos Venga, entre los dos Ay, mi bandido porque eres tú, mi amor. A ver Mel, me creo que se te ocurre, a ver. Hombre, yo creo que la primera pregunta que podríamos hacer es, ya que vamos a regalar el último disco, ¿cómo se titula el último disco de Mercedes Benzalá? Ya toca, ya tocao, toma. Un aplauso para el chico. Oye, luego te lo firmamos, eh. Vamos a completarlo ahora un poquito más todavía. Mercedes Benzalá que ya llevo unos cuartos años pues haciendo música, y haciéndonos disfrutar de esa música. Yo quisiera ver si alguien sabe cuántos discos tiene Mercedes Benzalá lo mismo en el mercado. ¡Disco! 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 Este grupo es una canción, grupo que conocéis, no tengo nada, una canción en la que al principio salía una canción, la de Badrino de Mercedes Benzalá, la finigüeya. Muy bien, todo acabado, pero bueno, pero es que lo sabéis todo, ¿eh? Toma. Bueno, queda algún disco, porque yo tengo una pregunta, ¿eh? ¿Queda algún disco? ¿Tenéis alguno? ¿Tenéis alguno? ¿Tenéis alguno? Por si queda un poquito para hacer una pregunta especial que tenemos aquí, ¿eh? Pero bueno, nada. Oye, Mercedes, que te queremos mucho, con la Pinta Radio, que muchas gracias por estar aquí y que toda la gente se agarre con ella. Desde la iglesia, la amor real. ¡Muchas gracias! ¡Súbalo! ¡Súbalo! ¡Ja, ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esta familia! ¡Valme, valme, 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 todo el mundo con Mercedes Benzalá! No quiero capas a bailar, no quiero capas a bailar Y en cada puertas de las sombras, en cada puertas de los hombres Dime las amalditas, dime las amalditas De la que bebemos son los ojos, de la que bebemos son los ojos Si a mí te quiero, si a mí yo te adoro, como la salsa de Pomodoro Si a mí te quiero, si a mí yo te adoro, como la salsa de Pomodoro En vida con el espiral, a la luz de tu vestido Que el me dotado, se sabe que cantaba sin humo perdido A un lado de dolero, a un lado de dolero, un lado de dolero, un lado de dolero A un lado de dolero, un lado de dolero, un lado de dolero ¡Esa es Juanita! ¡Palmas arriba con Mercedes! ¡Ah! ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Agárrate a la Giga Radio con Mercedes! ¡Eso! A ver, esas bebas que se agarren entre ellas, esas bebas, esas bebas, esas bebas ¡Eso! ¡Aquí se va a ir! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba con Mercedes Benz! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, la cansa! ¡Mercedes siempre, los corazones de toda la gente de la Giga Radio, por supuesto! Y que te queremos un montón. Muchísimas gracias, y que viva Giga Radio, por muchísimos años! ¡Gracias, hasta pronto amigos! ¡Gracias! Y esto sigue lo para Fiesta de la General Radio que por fin es sábado